Presidente de la República de Panamá, brindan un comunicado. Definidad de oportunidades que existen en China. Lo felicito. Recibir por primera vez en la historia de Panamá a un presidente de la República Popular China es motivo de celebración, no sólo de mi gobierno, sino también de todas las fuerzas políticas y el pueblo panameño en general. A la comunidad chino-panameña y la importancia de seguir fomentando une a los océanos y su visita consolida. Gracias a todos. A usted y a todos los que la acompañan, tener una visión de primera mano. La República Popular China y la República de Panamá damos por concluido esta declaración ante los...